Rodolfo Rossi, presidente de AXOJA, en un año donde la bioginosa ha tenido rendimientos extraordinarios, ¿con qué perspectiva están compartiendo este encuentro en Rosario para analizar el futuro de este cultivo? Bueno, concretamente este seminario en su gran mayoría contiene todo el tema económico, realmente con una bajada de precios, con aumento de los costos, la permanencia de los impuestos que tienen las producciones, se está poniendo muy difícil seguir produciendo, por eso que hemos invitado a muchos colegas de los distintos lugares de la Argentina y especialistas desde el ámbito académico, desde el ámbito de los productores, desde el ámbito del comercio, a ver de qué manera podemos allanar el camino para tener un mayor entusiasmo frente a la próxima campaña, a un mayor equilibrio también entre los cultivos, más maíz y probablemente igual o menos soja que hagan sustentable todo este complejo. O sea, concretamente hoy estamos frente a un momento difícil, como dice toda la cadena, un momento caliente, el productor está, a pesar de los rendimientos que pudo cubrir los costos, y en algunas regiones obviamente tener rentabilidad, fueron rendimientos realmente muy fuertes, fue el pico de rendimiento promedio histórico en la Argentina. Bueno, sin embargo, están los problemas económicos y eso es lo que, bueno, este seminario de alguna manera quiere dar la información y la discusión para ver de qué manera nos orientamos otra vez hacia una siembra a lo menos similar al año anterior. Algunos se plantean las disyuntivas y estos rindes, las disyuntivas y estos rindes extraordinarios, no han generado también una incidencia en la baja de precios. ¿Se puede pensar que si se produce más y toda la tecnología aporta una mayor producción, ¿eso de alguna manera afecta después la rentabilidad final? Bueno, por supuesto que este año se alinearon todos los planetas, o sea, tuvimos récord en Estados Unidos de siembra y de producción, récord de siembra y producción en Brasil y récord de siembra y producción en Argentina, que son los principales, digamos, países que mueven un poco, como decimos, la aguja y son los referentes del precio. Es lógico que a una mayor producción haya menor rendimiento, menor precio, lo que sí estamos diciendo que, bueno, que Solavía, el complejo sojero sigue absorbiendo un 6, un 7% más cada año y este año tuvimos un incremento mucho mayor, digamos, el 6% que hace la demanda. Concretamente, sirvió para recomponer stocks, no es solamente este año, el año anterior también, y es lógico que estemos ante este tipo de precios. Pero tenemos que recordar algo, en la Argentina estos precios tienen un 35% menos, o sea, el productor argentino está en un punto de indiferencia mucho más alto, en un ritmo de indiferencia más alto que lo que son los países competidores, como Estados Unidos o como Brasil. Y eso, bueno, es el tema que tiene que ver con las retenciones, que a veces, si bien es remanida el pedido, hoy consideramos que frente a esta situación es una variable que pesa mucho en la economía del productor, ¿no? ¿Y la posibilidad de darle algún tipo de procesamiento y valor agregado dentro del país a la soja, cómo se está viendo en este momento? Bueno, en primer lugar, gran parte, 70% y más, se procesa en todo lo que es harina, y genera harina, aceite, biodiesel. En ese camino estamos, nosotros, la verdad que estamos en un nivel bajísimo de aprovechamiento interno. Para tener una idea, la Argentina aprovecha solamente el 4% de la producción, cuando Brasil integra en su producción el 25%, y Estados Unidos más del 40%. Entonces, tenemos muchísimo para crecer, producción de carne, producción de peces en cautiverio, producción de valor agregado en distintos. Por eso que también este Congreso, esta reunión, está entregando por primera vez el premio de un concurso que hemos generado para motivar a los técnicos, a los investigadores, a los científicos, a generar nuevos usos de la soja. Ustedes van a ver la importancia, a quien lo ha merecido, que bueno, es algo que a lo mejor no pensamos que con soja se puede hacer, y hoy vamos a presentar también 3 casos de CONICET, que apuntan al uso de la soja en lo que hace a la producción de alimentos a nivel humano, de forrajes y también industriales. O sea que la cadena de soja quiere allanar un poco esa gran diferencia que tenemos con los países limítrofes, los países productores, y bueno, lo que quizá sea lo más potente para incentivar es todo el mejoramiento en la producción de la carne, de distintas carnes, donde bueno, ahí Brasil nos ha sacado varios cuerpos utilizando tanto su maíz como soja, ¿no? Muchas gracias, doctor. No, gracias. No, gracias.